Naruto, el manga y anime que cautivó a toda una generación, un auténtico bombazo que a día de hoy sigue siendo igual de popular. Y a diferencia de lo que suele ocurrir con muchos otros en el panorama del videojuego, ha tenido bastante éxito en el terreno del ocio interactivo y gracias a ciertas subsagas se ha ganado un lugar muy especial entre la comunidad de jugadores. Por eso familia de Vandalé en este especial ponemos a prueba nuestros jutsus para escoger los 10 mejores juegos protagonizados por el popular ninja de Konoha, tras años haciéndonos disfrutar con sus aventuras. Es hora de volver a luchar. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois amantes de los videojuegos de Naruto. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. Y este es nuestro número 10. ¿Os imagináis al actual Ubisoft haciendo un juego basado en un anime de éxito? Nosotros tampoco. Pero por suerte hace años era una compañía a la que le gustaba arriesgar y probar con todo tipo de proyectos, lo que le llevó a desarrollar dos juegos de Naruto, en exclusiva para Xbox 360. El primero de ellos, Rise of a Ninja, con el mismo estudio que se encargó de Far Cry 3. Fue una aventura entretenidísima que nos permitía explorar Konoha y sus alrededores con total libertad, disfrutando de una gran movilidad, un buen puñado de tareas con las que entretenernos y un sistema de combate que dentro de su sencillez funcionaba realmente bien y emulaba con acierto la necesidad de hacer sellos con las manos para ejecutar técnicas. Quizás su modo versus se quedaba algo cojo al disponer de muy pocos personajes, claro. En el número 9 tenemos a Naruto Ultimate Ninja 3. Sí, y es que los comienzos de CyberConnect2 con Naruto fueron algo tibios y sus dos primeros proyectos para PlayStation 2 se quedaron algo por debajo de las expectativas. Por suerte, con la llegada de la tercera entrega de Naruto Ultimate Ninja, el estudio dio un salto de calidad gigantesco, ofreciéndonos un juego de lucha con un sistema de combate mucho más pulido, una cantidad de contenidos altísima, una gran plantilla de personajes jugables, un apartado gráfico que nos dejó con la boca abierta, con la recreación de las técnicas especiales y una buena selección de modos que nos tuvieron entretenidos durante semanas jugando tanto en solitario como contra nuestros amigos en su modo versus local. Un gran título, sin duda. Pero debemos continuar dando paso a Naruto Gekito Ninja Taisin 4. Y es que si vivisteis Naruto en su época de mayor apogeo y tuvisteis una GameCube o Wii, lo más probable es que en algún punto acabaseis por probar algunos de los numerosos juegos de la saga. Gekito Ninja Taisin, Class of a Ninja en Occidente, es una serie de títulos de lucha 3D que nos hizo disfrutar enormemente gracias a su fantástico sistema de combate, sus buenos gráficos y su divertidísimo multijugador para hasta 4 jugadores, con un sistema de control accesible y unas mecánicas mucho más profundas de lo que podría parecer. Algo fastidioso que esta entrega nunca llegó a Europa. Con el número 7, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. CyberConnect2 se despidió de Naruto en PlayStation 2 con un juego muy notable y completo, que nos ofreció la oportunidad de controlar a una gran cantidad de personajes de la primera etapa de Shippuden, mientras disfrutábamos de unos combates muy dinámicos que recreaban con mucho acierto las batallas de la serie. Fue el último de la saga en plantearnos una jugabilidad en 2D con elementos de plataformas, una fórmula que se terminó de perfeccionar con esta entrega y que dio como resultado una obra tremendamente divertida, con muchos contenidos y con una jugabilidad muy pólida que funcionaba como un tiro, la cantidad de batallas épicas que podrías realizar. Quizá el abrupto final de su modo historia pues resultó un tanto decepcionante, pero más allá de ello, no encontraréis ningún juego mejor de este famoso ninja para la consola de 128 bits de Sony. Así que debemos continuar, porque en el número 6 tenemos a Naruto Ultimate Ninja Storm. Y no exageramos si decimos que fue el juego que terminó de poner las adaptaciones de videojuegos de Naruto en boca de todos. Con el salto de PlayStation 2 a PlayStation 3, CyberConnect2 aprovechó para rediseñar la jugabilidad de los Ultimate Ninja y llevarla al terreno de la lucha 3D, creando una fórmula consistente en grandes arenas por las que nos podíamos mover con total libertad mientras ejecutábamos sencillos e intuitivos combos, un planteamiento que posteriormente copiarían muchos estudios en sus intentos por llevar grandes animes al terreno del ocio electrónico. Esto sumado al hecho de que gráficamente fue un auténtico espectáculo que recreaba lo visto en la televisión como nunca antes y que terminó de ponerle la guinda a una obra que se convertiría en la piedra angular. Llegamos a la mitad del ranking con Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 2. Y es que como era de esperar, tras el éxito de Ultimate Ninja Storm, CyberConnect2 no tardó en sacar su secuela, la cual esta vez sí que se metía de lleno con Shifuden para llevarnos a revivir la historia de la serie hasta el combate contra Pine. Esto, además de permitir al estudio incluir muchísimos contenidos y una fantástica selección de personajes jugables, también trajo consigo un estupendo y largo modo aventura para narrarnos la trama del manga con todo lujo de detalles, hasta el punto de parecer más un anime interactivo que un juego de lucha como tal. Eso sí, también se aprovechó la ocasión para pulir mecánicas, aunque algunas de ellas trajeron consigo grandes desequilibrios y permitirnos competir en línea, siendo así más disfrutable. Ojo con el número 4, Naruto Shifuden Gekito Ninja Taisin Special. Fue el último juego de esta subsaga para las consolas de Nintendo que se llegó a estrenar y tal como era de esperar, tras tantísimas entregas puliendo y perfeccionando la fórmula, fue el mejor de todos, dejándonos para el recuerdo el título de Naruto más satisfactorio en lo que a jugabilidad pura y dura se refiere, equilibrando de manera fantástica la accesibilidad y profundidad. Un genial y completísimo juego de lucha que nunca salió de Japón y que quizá pecó de ser excesivamente continuista y de contar con unos modos para un jugador un tanto aburridos, algo que supo compensar con creces con su divertidísimo multijugador, con más de 40 personajes jugables. En el número 3 llega Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. CyberConnect2 volvió a subir de nivel con la tercera entrega numerada de la saga Ultimate Ninja Storm, un título más ambicioso en lo narrativo con unos gráficos que nos dejaron con la boca totalmente abierta. Grandes Jefes, una historia que cubría desde el final de la batalla contra Pine hasta el comienzo de la Cuarta Guerra Mundial Ninja con un final inventado. Eso sí, un plantel de luchadores brutalmente extenso y mecánicas revisadas que solucionaron muchos de los desequilibrios de entregas anteriores. Y su expansión Full Burst terminó de redondear un título que ya era completísimo de por sí al añadir más mecánicas, ajustes y un nuevo capítulo del modo historia para permitirnos revivir el de Itachi y Sasuke contra Kabuto, imprescindible para fans. Da igual los años que pasen, todavía se nos ponen los pelos de punta, pero hay que continuar porque ahora llega el número 2. ¿Qué recuerdos con Naruto de Broken Bond? Si Ubisoft acertó de lleno con Naruto Rise of a Ninja, la compañía francesa terminó de bordarlo con su secuela, uno de los mejores juegos que jamás se han hecho del popular ninja. Como podréis suponer, el título perfeccionó mecánicas, amplió a lo bestia la plantilla de personajes y el modo aventura ganó en escala y ambición. Por ejemplo, las secuencias de vídeo pasaron a ser en 3D, ofreciéndonos escenarios más grandes y amplios con muchas actividades secundarias lo suficientemente interesantes como para captar nuestra atención y conseguir que quisiéramos explorarlo todo. Una joya algo olvidada, pero que os recomendamos encarecidamente que probéis si tenéis la oportunidad de hacerlo. Y sí, el gran puntazo del juego es que volvió a contar con la banda sonora oficial del anime. Y nuestro número 1 tiene que ser Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Aunque la fórmula ya estaba un poco desgastada tras varias entregas anuales, Cyber Connect 2 lo volvió a dar todo con este título, su último juego de Naruto y también el mejor que se ha hecho jamás basado en esta serie. Gracias a él pudimos disfrutar del arco final del manga de un modo muchísimo más épico y espectacular que en el propio anime y sin su horrible relleno. De un plantel abrumador que recogía luchadores de todas las eras de la obra original, de un sistema de combate perfeccionado hasta sus últimas consecuencias y de un apartado gráfico deslumbrante que aprovechó el salto de generación respecto a la tercera entrega para dejarnos con la boca completamente abierta y con su expansión hasta tuvimos contenidos de Boruto. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya gustado este vídeo, dejad un comentario sobre cuál es vuestro favorito en el que más horas pasasteis jugando porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!